muy buenas a todos gente como están espero que estén de 10 hoy les traigo una predicción de encuentros una semana bastante difícil para predecir tenemos un total de 5 partidos para jugar esta semana y nos van a dar este jugador mc si logramos acertar 4 partidos la verdad que este jugador está bastante bueno es un jugador muy ofensivo ya que tiene mucho ritmo una muy buena agilidad luego en pase en tiro en defensa y en físico está bastante bastante bien digamos el jugador del benfica 106 de aceleración 94 de velocidad y 97 de regate muy pero muy chetado estará bueno sacar este juego me vendría muy bien para poder completar mi equipo de jugadores de encuentros antes de empezar con la predicción te pido que pases por mi último vídeo si tenés más de 2 millones de monedas no podés no ver ese vídeo ya que te ayudará mucho para mejorar el equipo y además terminarás con más monedas ya que al final recibirás 3 millones 800 refuerzos de habilidad y más de 250 mil de experiencia yo en mi cuenta peque mejoré a mi equipo de general 96 a 98 y en mi cuenta principal mejores de 101 a 102 así que dicho esto vamos a empezar con la predicción primer partido de la jornada que tenemos por la liga de austria de la bundesliga de austria tenemos al austria viena contra el rapid viena el equipo local en sus últimos seis partidos acumula cuatro victorias y dos derrotas se encuentra en la sexta posición de la liga y cuenta con 39 puntos su último partido fue una victoria de visitante por 2 a 0 jugando de local acumula un total de siete victorias cuatro empates y ocho derrotas su último partido de local fue una victoria por 2 a 1 y acumula un total de tres partidos consecutivos cuando de local en los cuales no pierde mientras tanto el equipo visitante se encuentra en la tercera posición de la liga y cuenta con 49 puntos muy pero muy lejos del primero que cuenta con 65 puntos una brutalidad la diferencia de puntos en sus últimos seis partidos acumula un total de cuatro victorias las cuales las últimas tres fueron consecutivas una derrota y un empate su último partido fue una victoria por 2 a 1 jugando de local cuando de visitante acumula un total de seis victorias cinco empates y tres derrotas los últimos cinco partidos mano a mano entre estos dos equipos la cosa está bastante pareja ya que acumulan tres empates y una victoria para ambos lados si vamos al historial este estos dos equipos están acostumbrados a empatar ya que acumulan un total de 27 empates 24 victorias para el austria viena y 20 victorias para el rapic viena dado estos resultados mi predicción para este partido es un empate o una victoria para el equipo local aunque el equipo visitante también viene de varias victorias y podría dar la sorpresa de llevarse una victoria de visitante pero yo me la voy a jugar y me voy a ir por un empate segundo partido de la jornada que tenemos será entre la lacio versus la roma en sus últimos seis partidos el equipo local en sus últimos seis partidos acumula un total de cuatro victorias una derrota y un empate su último partido fue una derrota por 4 a 1 contra el saltburg jugando por la copa se encuentra en la tercera posición de la liga y cuenta con un total de 60 puntos se encuentra en puesto de clasificación para la próxima europa league jugando de local acumula un total de 14 victorias 6 empates y 4 derrotas su último partido fue una victoria por 4 a 2 aunque este resultado no le sirvió por lo tanto quedó eliminado de la copa mientras tanto el equipo visitante viene con un envión espectacular ya que el último partido fue una victoria por 3 a 0 contra el barcelona fue una remontada espectacular se encuentra en la cuarta posición de la liga y cuenta con 60 puntos el equipo que logre una victoria en este partido se pondrá muy cerca para poder clasificarse a la próxima europa league los últimos seis partidos de la roma fueron tres victorias dos derrotas y un empate jugando por liga acumula dos derrotas consecutivas su último partido en liga fue una derrota por 2 a 0 contra la fiorentina jugando de local jugando de visitante la roma acumula un total de 10 victorias 6 empates y 4 derrotas los últimos cinco partidos mano a mano entre estos dos equipos la cosa está bastante pareja ya que la lacio acumula un total de dos victorias y la roma tiene un total de tres victorias el último partido que jugaron estos dos equipos fue una victoria para la roma jugando de local por 2 a 1 mi predicción para este partido dada como viene la roma por la última victoria que logró conseguir para mí mi voto será para la roma para mí la roma tiene las grandes de ganar este partido ya que la lacio viene bien viene con cuatro victorias y tres victorias consecutivas aunque el último partido fue una derrota pero para mí la roma tiene las de ganar tercer partido de la jornada que tenemos que se dará entre el psg contra el mónaco el equipo visitante acumula en sus últimos seis partidos un total de cuatro victorias una derrota y un empate se encuentra en la segunda posición de la liga y cuenta con 70 puntos su último partido fue una victoria por dos a uno contra el nantes jugando de visitante acumula un total de nueve victorias siete empates y cinco derrotas este equipo ya se encuentra clasificado si hace bien las cosas para la próxima champions league se encuentra muy cerca al león pero está por debajo en siete puntos en el caso del equipo local este acumula en sus últimos seis partidos un total de cuatro victorias un empate y una derrota se encuentra en la primera posición de la liga y cuenta con 84 puntos es una muy buena oportunidad para el psg si logra una victoria se podría coronar campeón de la liga su último partido fue un empate por uno a uno jugando de visitante jugando de local viene invicto en liga no perdió ningún partido acumula un total de 21 partidos ganados su único partido perdido fue contra el real madrid por 2 a 1 jugando por la copa pero en liga se encuentra invicto los últimos cinco partidos mano a mano entre estos dos equipos no hay nada que decir ya que los últimos cinco partidos fueron cinco empates cuatro de ellos fueron todos uno a uno y otro fue por 2 a 2 aunque los últimos cinco partidos hayan sido empates como viene la cosa para mí este partido las tiene de ganar el psg ya que viene muy bien en la liga y jugando de local ningún equipo pudo superarlo para mí este partido lo va a ganar el psg aunque dada muy bien la cosa podría ser un empate pero para mí y mi voto será para el psg cuarto partido de la jornada que tenemos que se dará entre el benfica contra el porto el equipo local acumula un total de seis victorias consecutivas se encuentra en la primera posición de la liga y cuenta con 74 puntos su último partido fue una victoria por 2 a 1 jugando de local acumula un total de 13 victorias un empate y tres derrotas en casa también acumula un total de seis partidos consecutivos que no pierde en el caso del equipo visitante en sus últimos seis partidos acumula un total de tres victorias dos derrotas y un empate su último partido fue una victoria por 2 a 0 jugando de local se encuentra en la segunda posición de la liga y cuenta con 73 puntos un punto por debajo del benfica jugando de visitante acumula un total de 10 victorias cinco empates y tres derrotas su último partido de local fue una derrota por 2 a 0 los últimos cinco partidos mano a mano entre estos dos equipos el porto tiene las de ganar ya que logró dos victorias y luego fueron tres empates el último partido que se jugó en la casa del porto fue un empate por 2 a 2 vienen acumulando en sus últimos tres partidos tres empates consecutivos entre estos dos equipos mi predicción para este partido dado como viene el benfica aunque el porto siempre ha sido más fuerte que el benfica ya que en total tiene 17 victorias mientras que el benfica solamente ha logrado vencer al porto en seis ocasiones pero yo me la voy a jugar en este caso y voy a ir por el benfica último partido de la jornada que tenemos se da entre el shalke 04 contra el borussia dormur el equipo visitante en sus últimos seis partidos acumula un total de tres victorias dos derrotas y un empate su último partido fue una victoria por 3 a 0 se encuentra en la tercera posición de la liga y cuenta con 51 puntos jugando de visitante su último partido fue una derrota por 6 a 0 contra el bayer de munich y acumula un total de seis derrotas y acumula un total de seis derrotas 8 empate y 8 victorias mientras tanto el equipo local en sus últimos seis partidos acumula un total de cinco victorias consecutivas aunque su último partido fue una derrota por 3 a 0 jugando de visitante este se encuentra en la segunda posición de la liga y cuenta con 52 puntos 20 puntos por debajo del bayer de munich que es puntero y campeón de la bundesliga jugando de local acumula un total de diez victorias cuatro empates y dos derrotas bien invicto jugando de local ya que sus últimos cuatro partidos fueron cuatro victorias los últimos cinco partidos mano a mano entre estos dos equipos la cosa está bastante pareja ya que acumulan un total de cuatro empates consecutivos y la última vez que se lograron sacar diferencia el Borussia Dortmund jugando de local logró una victoria por 3 a 2 mi predicción para este partido es un empate o una victoria para el Schalke 04 yo me voy a ir por una victoria para el Schalke 04 me la voy a jugar por este equipo y nada más gente estas son las predicciones del día de hoy espero que le haya gustado si es así te pido por favor que me ayudes a compartir este vídeo en las redes sociales que te suscribas a mi canal si no lo estás que actives la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y nada más gente nos estamos viendo hasta la próxima a a a a a a a Gracias por ver el video.